La memoria de Carrillo Puerto en Yucatán no se debe perder de ninguna manera, porque cuando tú ves la historia de México y ves la historia de Yucatán, es una historia singular. Han pasado 149 años del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, fundador de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, y su legado sigue vigente. Definitivamente, Carrillo no solo es educación, Carrillo es un hombre íntegro, pero además es político, o sea, vamos a hablar de Carrillo como político, es un político íntegro, es un político ético. Carrillo Puerto es una pieza clave en la historia del Estado, pues trajo consigo cambios ideológicos y propuestas que eran avanzadas a su época. Si tú me dices, a ver, ¿quién es Carrillo además de la educación? Yo digo, Carrillo es el hombre moderno, en una sociedad tradicional, alquilosada, donde nadie quería cambios, porque a nadie le convenían los cambios. Quería conformar a un hombre nuevo, una sociedad nueva con un hombre nuevo. Pero eso es muy difícil, ¿no? Su legado educativo, de acuerdo con Mantilla Gutiérrez, viene mucho antes de la propuesta de crear una universidad pública, pues fue el primero en pugnar por la educación igualitaria y la incursión de la mujer en áreas importantes. Entonces se emprende un programa educativo que va a concluir con una universidad. La primera ley que él establece en Yucatán es la ley de educación racionalista, una educación coactiva, donde ya no se va a separar a los niños de las niñas. La mujer es fundamental en el proyecto político de Felipe Carrillo. Además, fue un claro impulsor de la defensa de los mayas y buscó erradicar las injusticias hacia este sector, mucho antes de asumir la gubernatura del Estado en 1922. Y él empieza a reivindicar, a hacer una lucha reivindicadora desde muy joven, mucho antes de ser gobernador. En una sociedad donde las leyes laborales eran manejadas al antojo del hacendado, pues él trata de imponer, es difícil y con dificultad, ¿no? De imponer, pues, una normativa laboral que le permita al trabajador andino en el interior de las haciendas, pues, tener una reivindicación y unas condiciones muy distintas de trabajo. El próximo 3 de enero de 2024 se cumplen 100 años de su fusilamiento en el cementerio general, un hecho que asegura para él sigue sin tener una clara explicación. Pese al paso de los años y los cambios generacionales, afirma, el legado de Carrillo Puerto seguirá vigente en los yucatecos. Carrillo era un hombre de paz, como la sociedad yucateca es una sociedad muy sana, era una sociedad muy justa en cierto sentido. Carrillo nunca expuso la violencia o expuso a su gente a la violencia para lograr lo que él quería o para mantener una posición política. Creo que ese es uno de sus grandes atributos, sus grandes contribuciones, habernos enseñado que a los pueblos se les debe amar, a los pueblos se les debe respetar. Hacia la trascendencia. Reportajes Wadi. Cuscríbete al canal. ¡Gracias!